Pusimos la denuncia ante la autoridad, es la autoridad la que tiene que decidir si tiene la razón uno u otro partido. En ese sentido, tenemos unas pruebas que las pusimos a consideración, ya veremos que es lo que procede y aplica o no para ser sancionado el señor Juan. Con esto sería la cuarta denuncia, lo cual demuestra que a lo mejor está infringiendo bastante la ley. Bueno, es una ley nueva, sin embargo las conductas no han sido muy claras en ese sentido. Yo creo que más vale que los precandidatos y ahora candidatos electos, en este caso el gobernador, guarden distancia de lo que debe ser su comportamiento y no incurrir en este tipo de detalles. Estamos de alguna manera echando a andar esta nueva ley y me parece que quizás hay inocentadas, yo decía de antier, no creo que son las inocentadas de César Duarte, pero...